Con sentimientos los nuevos amanecimientos. Es tiempo de mi partida, tú de mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me dabas era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Algún día tú querrás un cariño y no añadirás, pues tu vida ya será pan, su amor y nada más. Los nuevos amanecidos, señoras y señores, dedicamos para el 99.7 FM Santa Rosa, al amigo Lalo Bloomberg con ver de Santa Fe, suena, y 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 suena... Ahí va, eso es, eso es, vamos, vamos, a bailar, a bailar, a bailar... ¡Oh, oh, oh!